Isa Pantoja ha asegurado por activa y por pasiva que no ha tenido nada con Efren Reyero. Pese a lo que dice el exnovio de Marta López, la concursante de él a Casa Fuerte asegura que entre ellos no ha habido nada más allá de haber coincidido en una noche de fiesta. Aunque la hija de Isabel Pantoja niega la mayor, su novio Ashraf B. no llega incluso a plantearse su relación por cuestiones como esta. Para que quede clarísimo que entre ella y Efren no ha existido nada, Isa Pantoja ha revelado cuál es uno de los límites que pone a la hora de fijarse en un chico o de buscar el amor. La tensión entre Isa Pantoja y Ashraf, parecía que había bajado ya tras las últimas palabras de la hija de Isabel Pantoja, pero la llegada de Efren Reyero ha vuelto a disparar los celos del modelo. Una actitud que Isa ha tratado de frenar en seco dejando claro que entre ella y el extronista no pasó nunca nada. En su defensa ante las palabras de Efren Reyero, Isa Pantoja ha dicho que, además no es por nada, pero yo más de 30 años. Por favor, ¿eh? De esta forma la hermana de Kiko Rivera ha contado que uno de los límites que pone cuando se fija en alguien es esa edad. Por ahora no quiere entablar ningún tipo de relación que la sobrepase. Hace solo unas semanas, dentro de la casa fuerte, Isa Pantoja cumplió 25 años y ella tiene claro que la persona con la que quiere compartir su vida tiene que rondar esa cifra. Ashraf Beno, su actual novio tiene 24 años, mientras que Efren Reyero tiene 38. Hasta ahora las parejas que ha tenido Isa Pantoja han sido de una edad muy similar a la de ella. Además de Ashraf Beno, Alberto Isla y Alejandro Albalá no llegan a los 30 años. Diferente es el caso de Omar Montes. Con este último Isa Pantoja casi pasa el límite. El cantante tiene ahora 32 años y su relación con Isa Pantoja terminó cuando él tenía justo 30 años, el límite que Isa Pantoja ha confesado que no quiere pasar. El cantante tiene ahora 32 años y su relación con Isa Pantoja.